Era una tranquila noche de verano. Los habitantes de aquella ciudad dormitaban tranquilamente en sus cómodas casas, sin tener ni idea de que el horror de los cielos golpearía sus mentes y corazones, marcando por siempre a la humanidad y a su destino. Nadie podía imaginar que pudiera suceder cosa semejante. Pues mientras las nubes tapaban la esplendorosa cara del astro rey, el más terrible artefacto que la humanidad haya tenido que observar jamás, descendió desde los cielos brillando con maquiavélica intensidad. Un humilde transeúnte, que quedó demasiado marcado por aquella visión como para volver a hablar jamás, nos contó que un enorme ser, máquina, monstruo, descendió desde los cielos y aterrorizó a todos, con sus maquiavélicas, sin duda maquiavélicas, intenciones. ¡No! ¡Ovnis! ¡Atacan! ¡Atacan! ¡Los alienígenas los atacan! Lenta pero silenciosamente, la flota enemiga comenzó a recorrer las calles de la ciudad. Todos dormían plácidamente sin sospechar que el horror estaba cruzando sobre sus cabezas. Así fue como las máquinas descendieron sobre el mundo, en silencio. Nadie en aquella gélida noche de terror habría podido imaginar que aquellos monstruos se estaban cerniendo sobre la humanidad. Monstruos formidables, productos sin duda de la imaginación de una raza superior, y era una manifestación del propio poder divino. Y sin embargo, los pobres incautos ignoraban que aquello sólo era una avanzadilla, y sólo una mínima prueba del poder que aquella raza suponía, y del enorme peligro que representaban para la humanidad en su conjunto. Mientras los formidables seres, más grandes que cualquier nave que se hubiera visto jamás, descendían sobre la tierra, observando con sus ojos eternamente vigilantes a los incautos durmientes, pudo sospechar que las tinieblas se cernerían pronto sobre la ciudad. Se respiraba en la ciudad un ambiente de terror como jamás habrían podido sufrir los durmientes, mientras las formidables máquinas descendían sobre la población. El pánico cundió entre la población desprevenida que paseaba a tan altas horas de la madrugada por los parques solitarios de la ciudad. Los gritos de pánico cundieron por la ciudad. ¿Qué? Oye, Sally, ¿qué es eso? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un avni! ¡Un avni! No, no puede ser, los avni no existen. ¡No es! ¡Corre, corre! ¡Sí, refugiémonos en casa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué poco sabían lo que les aguardaba! ¡Ah! ¡Qué tristes sucesos aguardaban aquellos pobres, incautos! Y ahora, pasemos a la vida de una familia completamente normal, al día siguiente de estos terribles eventos.